Este es un 2012 Honda Accord. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.